El tema que se me ha asignado es la formación de los catequistas. Es un tema muy bonito. El presente directorio está al servicio de los obispos, de las conferencias episcopales y de los organismos pastorales y académicos comprometidos en la catequesis y en la evangelización. Los catequistas podrán encontrar aquí una inspiración para su ministerio cotidiano que ayude al crecimiento de la fe de sus hermanos. Y esta es precisamente la finalidad de estos encuentros. Estamos aquí con la presencia de nuestro arzobispo. Se están convocando personas para estas charlas. Estamos todos comprometidos con la evangelización. Y claro, encontramos aquí precisamente un instrumento que nos ayuda para el crecimiento de fe para nosotros y luego para compartirlo con nuestros hermanos. Quisiera recordar un poco el camino, es muy breve, de este directorio. Fíjense la importancia de este directorio. El primer directorio fue en 1971, San Pablo VI. Justo, justamente el directorio nace después del concilio Vaticano II como aplicación de las enseñanzas conciliares. El Vaticano II no tiene un documento propio para la catequesis. Luego, fíjense en 1997, fíjense la distancia de 71 al 97, San Juan Pablo II aprueba el directorio general para la catequesis. Previamente en el 92 publica el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquel libro de cabecera para nosotros los catequistas, ¿verdad? Entonces, del año 1997, el Ecuador publica su directorio nacional para la catequesis en el año 2000. Porque estamos hablando del directorio general de la catequesis. Luego tendrá que salir el directorio nacional. Los obispos tendrán que reunirse y luego justamente mirar las directrices para la catequesis en el Ecuador. Pero del año 2000, en el Ecuador, nuestro directorio nacional, los catequistas de más años seguro recordarán, porque fue un documento que se trabajó mucho en Ecuador. Y llegamos a este año 2020, 23 de marzo. El Papa aprueba el nuevo directorio para la catequesis. Por supuesto, tiene como base su gran exhortación Evangelii Gaudium, que nace de un sínodo sobre la evangelización. En el 2013 es el Evangelii Gaudium y tiene este documento que lo precede. Este es un poquito el recorrido, ¿no? Es el tercer directorio que tenemos. Y ustedes se dan cuenta las fechas de publicación, 71-97-2020. Entonces, estamos ante un documento importante y que guiará la formación de catequistas para toda la iglesia. Me asignaron el capítulo cuarto, que titula La formación de los catequistas. Entonces, como primer tema, la naturaleza y finalidad de la formación de los catequistas. Al comienzo del cristianismo, la formación que se vivió en forma vivencial, giró en torno al encuentro vital con Jesucristo, proclamado con autenticidad y testimoniado con la vida. Esto es importante porque cuando hablamos de la formación de catequistas, más de uno piensa que es doctrina, ¿no? Y no es solo doctrina. Es decir, el catequista es un llamado de Dios, porque es una vocación de ser catequista. Muchos quieren ser catequistas y a veces hay que decirles, no. Es un llamado de Dios, pero el catequista es aquel que se encuentra con Jesucristo y luego lo testimonia con su vida. Esto es importante antes de hablar de la formación, cómo debe ser la formación de un catequista. Nace del encuentro con Jesús. Es más, cuando leemos el Evangelio y muchos quieren seguirlo, Jesús que dice, ven y sígueme, ven y verás. Es decir, el contacto con Jesús, es decir, el vivir con Jesús, hace que precisamente uno se enamore de Jesús y luego da su vida por Jesús. Así fue la vida de los apóstoles y de los primeros cristianos. Muchos murieron mártires por ser fieles a Jesús. Testimoniaron con su sangre. Frente a la complejidad y necesidades del tiempo que vivimos, es preciso que las iglesias particulares dediquen a la formación de catequistas las energías y recursos adecuados. Por eso quiero también agradecer a la orientación del señor arzobispo y a la delegación de catequesis. ¿Cómo entender la formación del catequista? La formación es un proceso permanente que bajo la guía del espíritu y en el seno vivo de la comunidad cristiana ayuda al bautizado a tomar forma. Es decir, el hijo de Dios en una relación de profunda comunión con los demás. Importante aquí que es un proceso permanente. O sea, nunca podemos decir que ya estamos formados. Es más, el directorio recomienda, y lo veremos al final de este capítulo cuarto, recomienda la formación de los presbíteros. Recomienda la formación de los seminarios. Es decir, estamos en un proceso permanente de formación todos. Todos, no solo los catequistas. El trabajo formativo actúa como una transformación de la persona que interioriza existencialmente el mensaje del evangelio para que ello pueda ser luz y orientación en su vida y misión eclesiales. Fíjense esta palabra, transformación de la persona. Por eso les decía que no es solamente un conocimiento abstracto de contenido de fe. Y a veces cometemos el error los catequistas de querer catequizar imponiendo la fe, conceptos de fe. Y hasta a veces evaluamos, a ver, ¿sabes o no sabes? Y entonces, claro, la catequesis es más una experiencia de vida, más que un contenido frío de fe. Este proceso, que tiene lugar en lo íntimo del catequista, incide profundamente en su libertad y no puede reducirse simplemente a una instrucción, a una exhortación oral o a una renovación de métodos pastorales. Podemos correr el riesgo de que estos encuentros también se conviertan en eso, en instrucciones, orientaciones, renovación de métodos pastorales. No serviría esto si previamente no hacemos este proceso de transformación de la persona. Que esto nace en lo íntimo del catequista. Finalidad de la formación. Tiene como finalidad, en primer lugar, concientizar a los catequistas de ser como bautizados verdaderos discípulos misioneros. Es decir, sujetos activos de la evangelización. Y sobre este fundamento, capacitados por la iglesia para comunicar el evangelio, acompañar y educar en la fe. Esto de discípulos misioneros, nosotros ya nos suena. Recuerden ustedes, Aparecida, en el 2007. Hemos venido en un proceso de misión aquí en América Latina. Por eso, todo esto que se dice ahora en el directorio, ya son como, quien dice, conceptos incorporados, que poco a poco tenemos que ir profundizándolos y haciéndolos vida. El ser discípulo misionero. La finalidad de la formación siempre será cristo-céntrica. Plasma toda la formación de los catequistas y les pide que sepan animar el camino catequístico que resalte la centralidad de Jesucristo en la historia de la salvación. Es decir, poner a Cristo en el centro de la catequesis. No separar, digamos así, la vida con Jesús de los conceptos, de los contenidos de fe. Y yo diría que la catequesis a veces debe volver a Jesús. Porque precisamente, precisamente la catequesis es un encuentro con Jesús. Y luego, por supuesto, del encuentro, es esa alegría del encuentro en el que se transmite. O sea, una persona cuando se encuentra con Jesús necesariamente contagia a los demás y transmite. Aquí es importante porque cuando se habla de la comunidad cristiana, lugar privilegiado de la formación, es importante porque el catequista no es un ente aislado. El catequista nace de una comunidad cristiana. Y esto lo vamos a ver. La comunidad. Y me encantó a mí esta expresión del directorio cuando dice que la comunidad es el vientre en el que nace y crece la vocación específica al servicio de la catequesis. Es una comunidad real, rica en dones y oportunidades, pero no exenta de límites y debilidades. Esto es bonito. La comunidad es el vientre. De ahí también tenemos que darnos cuenta que cada catequista nace de una comunidad. Cuidado a veces con los catequistas itinerantes, que a veces, no sé, puede ser expulsado de una comunidad y luego se injerta en otra comunidad. Entonces eso hay que tenerlo presente. O sea, ¿quiénes son nuestros catequistas? Es decir, ¿el catequista es de tu parroquia, es de tu comunidad o de dónde viene este catequista? No basta con que tú tengas el título de catequista. Y sí hemos visto que a veces puede haber catequistas que se van insertando en ciertas parroquias. Y más bien es la comunidad, es el vientre en el que nace esta vocación específica. ¿Por qué la comunidad? Porque la comunidad conoce al catequista. Sabe de dónde viene su familia. Es testimonio de fe. Porque, por supuesto, ningún catequista y nadie es perfecto. Todos tenemos límites y debilidades, por supuesto. Por lo tanto, el lugar por excelencia para la formación del catequista es la comunidad cristiana, con la variedad de sus carismas y ministerios. Es el ambiente natural en el que se aprende y se vive la vida de fe. Por este tiempo de pandemia, los párrocos sabemos, pero por este tiempo de pandemia se ha reducido mucho, sobre todo aquellos catequistas que existen y que la comunidad no sabe que existe y que está dando catequesis. Y cuando ya llega la primera comunión, pues a veces el catequista va buscando parroquia a ver dónde celebran. Entonces va buscando. Son catequistas itinerantes que andan con un grupo de padres de familia, ¿verdad? Y chicos buscando a ver qué párroco benévolo encuentran por ahí, ¿verdad? Entonces, claro, con esto, digamos, rompemos todo esto lo que dice el directorio. Bueno, ahora por pandemia se ha dado menos, creo que no hay esto, ¿no? Pero en otros tiempos se daba. Este era un tiempo en el que circulaban catequistas itinerantes por ahí en los que buscaban parroquia para celebrar su sacramento. Un lugar privilegiado por supuesto es el grupo de catequistas. Dentro de la comunidad tiene un papel particular el grupo de catequistas que junto con los presbíteros, fíjese, junto con los presbíteros, y esto junto lo resalto, porque no es que los catequistas es un grupo aparte y el párroco es otro, ¿no? Comparten, dice, mutuamente el camino de la fe y la experiencia pastoral. Así crece la identidad del catequista y se toma conciencia del proyecto evangelizador. Esto es curioso porque, bueno, los párrocos que hemos tenido cambios, ¿no? Digamos, al primer grupo que uno teme es al grupo de los catequistas. Entonces, a veces uno llega a una parroquia y le dice, estos son los catequistas, ¿no? Entonces uno llega ahí con temor y entonces los catequistas le saludan amablemente y dice, lo que usted diga, padre, estamos al servicio. Pero en la primera reunión, pues siempre, pues hay alguno que dice, bueno, padre, aquí la catequesis es así. Nosotros, la catequesis la tenemos de esta manera. Entonces, claro, los catequistas junto con los predíteros, ¿no? Puede convertirse grupo de catequistas inclusive parroquial, no digo en una secta, pero puede convertirse en un grupo cerrado. Inclusive que no da apertura a los catequistas. O puede ser lo contrario, que cuando hay un cambio de parroquia, el sacerdote llega y llega ya con sus catequistas, ¿no? Amigos, familiares, qué sé yo. Y luego, claro, puede destruir toda, digamos, comunidad cristiana, sobre todo en aquellos catequistas que son de la parroquia, ¿no? Y eso hay que trabajar, que nazcan los catequistas de las comunidades parroquiales, ¿ya? Porque yo puedo rodearme de un grupo de catequistas, pero hay que saber si esos catequistas nacen de una comunidad, si estoy haciendo este proceso junto con el parro. Y es bonito y es bonito porque se comparte, dicen, mutuamente la experiencia pastoral. Al escuchar las necesidades de las personas, al hacer el discernimiento pastoral, al preparar, evaluar e implementar los itinerarios de fe, se va forjando un laboratorio de formación permanente para cada catequista. Siempre en el tema de la catequesis, cuando hay un cambio de parroquia, pues el párroco tiene que aprender primero a conocer a su comunidad, ¿no? Antes de, inclusive, tomar decisiones, ¿no? Y juntos con los grupos parroquiales, catequistas, pues, evaluar, ¿no? Implementar itinerarios de fe. Cuando hablamos de la catequesis, por favor, quitémonos por un momento solamente la catequesis sacramental, o sea, la catequesis de iniciación cristiana, porque creo que todos estamos en nuestra cabeza metidos en el bautismo, comunión, confirmación. Cuando hablamos de catequesis, es la catequesis de la vida, el proceso de catequesis. Y es más, nos falta implementar catequesis, ¿no es cierto? La catequesis, por ejemplo, de la iniciación cristiana, termina luego en este itinerario de fe, nos hace falta catequesis de preadolescentes, adolescentes, jóvenes, de novios, de catequesis de los matrimonios, del acompañamiento, inclusive, de los primeros años de matrimonio. O sea, nos hace falta todavía, estamos en camino, en buen camino, pero nos hace falta trabajar bastante. el directorio presenta los criterios para la formación. Dado que es necesario capacitar a los catequistas para la evangelización en el mundo de hoy, es necesario armonizar sabiamente y con la debida atención a las personas con las verdades de fe, el crecimiento personal y la dimensión comunitaria, el cuidado en las dinámicas espirituales y la dedicación al compromiso por el bien común. Entonces, el directorio presenta los siguientes criterios. Una espiritualidad misionera y evangelizadora. Para evitar el riesgo de caer en un afán pastoral estéril, el catequista debe ser entrenado como un discípulo misionero, capaz de comenzar siempre desde su propia experiencia de Dios, quien lo envía a caminar al lado de los hermanos. Esto es importante porque el catequista camina con sus hermanos, comparte sus experiencias y esa es la misión evangelizadora en la iglesia. La catequesis como formación integral. Se necesita catequistas que sean al mismo tiempo maestros, educadores y testigos. Se trata de formar catequistas para que puedan transmitir no solo una enseñanza sino también una formación cristiana integral desarrollando tareas de iniciación, de educación y de enseñanza. Una formación integral. No nos asustemos, o sea, esto dice el directorio, luego tendremos que ir aterrizando precisamente en el tema de la catequesis. Sigamos, ¿no? Estilo de acompañamiento. La iglesia siente el deber de capacitar a sus catequistas en el arte del acompañamiento personal. Claro, yo pregunto si cada catequista tiene su director espiritual, por ejemplo, y que a veces tendrá que ser el párroco, ofreciéndoles la experiencia de ser acompañados para crecer en el discipulado y enviándolos también a acompañar a sus hermanos. Catequista debe ser acompañado para que pueda acompañar a sus hermanos. Ese estilo requiere una humilde disposición para dejarse tocar por las preguntas y dejarse interrogar por las situaciones de la vida con una mirada llena de compasión, pero también respetuosa de la libertad de los otros, ¿no? Esto es bonito, ¿no? Dejarnos acompañar y a veces si somos reacios, ¿no? No queremos, sobre todo los que llevan muchos años como catequistas y dicen, yo ya, yo tengo tantos años, a mí no me van a venir a enseñar. Si yo ya la catequesis la hago así, y no es así, o sea, el catequista debe dejarse acompañar. ¿Por qué? Porque al final también acompaña al catequista a los demás. Para eso se requiere mucha humildad. Coherencia entre los estilos formativos. Como criterio general hay que decir que debe existir una coherencia entre la pedagogía global de la formación del catequista y la pedagogía propia de un proceso catequético. A ver, ¿qué hay que conjugar? Y esto es un trabajo que luego en la arquidiócesis de Quito hay que hacerlo, ¿no? Por un lado, esta pedagogía global de la formación del catequista, o sea, ¿cómo tiene que formarse un catequista? Y al mismo tiempo la pedagogía propia de un proceso catequético. Es decir, la formación no solo es, digamos, depende de mí o de mi párroco. Y también en este proceso catequético la arquidiócesis de Quito tiene un proceso catequético. Hay una pedagogía propia de este proceso catequético. Y están los libros y están las orientaciones, ¿verdad? que se da. Es decir, ¿cómo compaginar esto, ¿no? ¿Cómo dar coherencia a esto? ¿Cómo yo me capacito como catequista, pero al mismo tiempo me abra una pedagogía propia de un proceso catequético? Si no, se convierte en un caos. Si no, yo comienzo a enseñar cosas que a mí me parecen importantes, ¿no? Pero no es la pedagogía de un proceso catequético que se lleva a nivel arquidiocesano. Y esto pasa mucho a veces, ¿verdad? Perspectiva de la disposición para aprender y la autoformación. Es necesario que el catequista madure en la disposición para aprender. Es decir, la voluntad de dejarse tocar por la gracia, por la vida, por las personas, en una actitud serena y positiva hacia la realidad para aprender a aprender. Miren, quienes nos enseñan a nosotros de hacer catequistas son los niños, los jóvenes y los padres de familia. A veces corremos el riesgo de ponernos como o sentirnos superiores, ¿no? Yo estoy acá arriba, yo coordino, yo dirijo. Y eso también es el peligro de los catequistas, como que su palabra o su autoridad sobre un niño, sobre padres de familia, cuando más bien la actitud es aprender, ¿no? Cuando un niño me pregunta algo, cuando un joven me dice algo, cuando escucho a un padre de familia, o sea, voy aprendiendo, ¿no? Y por supuesto la capacidad de la disponibilidad a la autoformación. Es lo que le permite al catequista hacer propio un método formativo y saber cómo aplicarlo a sí mismo y a su propio servicio eclesial. Yo diría una palabra, la inquietud, inquietos en aprender, autoformarnos. Y ahora es, digamos, fácil porque tenemos charlas en YouTube, ponentes, expertos, tenemos varios instrumentos, ¿no? Para poder autoformarnos también. Sigamos. La dinámica del laboratorio en el contexto grupal, ¿no? Esto es algo de San Juan Pablo II cuando hablaba del laboratorio de la fe, como una práctica formativa en la que la fe se aprende haciendo, es decir, valorando lo vivido, las contribuciones y las reformulaciones de cada uno con miras a un aprendizaje transformador, ¿no? Es decir, juntos vamos aprendiendo, por eso no hablan de un laboratorio, es decir, vamos experimentando. Bien, las dimensiones de la formación, ¿no? lo que nos presenta el directorio, ¿no? La formación del catequista incluye varias dimensiones. La más profunda hace referencia al ser catequista, incluso antes de hacer de catequista. Vuelvo a la idea inicial, ¿no? El catequista es un llamado de Dios, es una vocación a ser catequista. Nadie tiene derecho a ser catequista, es un llamado. Y en cualquier momento te puede decir el párroco, le agradecemos su servicio en la catequesis y ayúdenos en otra pastoral y no tenemos por qué enojarnos. O sea, es decir, es un servicio, es un llamado que Dios nos ha hecho a través del párroco, Por eso antes de hacer de catequista tengo que ser catequista. De hecho, la formación lo ayuda a madurar como persona, como creyente y como apóstol. Fíjese en estas dimensiones, como persona, como creyente y como apóstol. Y eso es todo nuestra vida. Para que el catequista pueda llevar a cabo su tarea adecuadamente, la formación también estará atenta a la dimensión del saber, por supuesto, que hay que estudiar, que hay que saber, lo que implica una doble fidelidad al mensaje y a la persona en el contexto en el que vive. Dado que la catequesis es un acto comunicativo y educativo, la formación no descuidará la dimensión del saber hacer. Entonces, el ser, el saber, el saber hacer. Estas dimensiones no deben considerarse independientes entre sí, sino profundamente relacionadas, siendo aspectos de la unidad indivisible de la persona. Los catequistas principalmente como personas que han experimentado el amor de Dios y que solo por esta razón se ponen al servicio del anuncio del rey. Vuelvo a la idea principal, la experiencia de Dios. Ojo, la experiencia, no digo el conocimiento de Dios o la fe en Dios. La experiencia, creo que todos hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas y es esa experiencia la que se transmite. El conocimiento de sus propios límites no puede desanimar al catequista. Alguno puede decir, yo todo esto tengo que serlo y puede desanimarse. Y dice, el directorio no puede desanimar al catequista o hacer que rechace el llamado al servicio sus propios límites. Nuestra imperfección no debe ser una excusa. Al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. Fíjense, una cosa es la imperfección, la debilidad, la fragilidad, otra cosa es la mediocridad. Y hay que vencer la mediocridad. Porque la vida espiritual es una lucha, es un ejercicio. Todos los días tenemos que tratar de hacer el bien y evitar el mal. Todos los días. Entonces, tenemos que, con la gracia de Dios, vencer a veces la mediocridad. Mediocridad cuando no preparas, mediocridad cuando crees que sabes, mediocridad cuando improvisas. Ser y saber ser. Esto es importante. La madurez humana, cristiana y conciencia misionera. Hay que trabajar mucho en la cuestión de la madurez humana. Si no, no puede edificar, no puede sostenerse ni la espiritualidad, peor la formación. Cuando no hay una madurez humana como base, ¿no? Sobre la base de la madurez humana inicial, el catequista está llamado a crecer constantemente un equilibrio, fíjense, equilibrio afectivo, sentido crítico, unidad y libertad interior, viviendo relaciones que apoyen y enriquezcan la fe. Esto es para todos, ¿no? Un equilibrio afectivo. ¿Por qué? Porque tienen que relacionarse con niños, con jóvenes, ¿no? Buscar siempre la unidad, ¿no? Ser un catequista que se relaciona con los demás, por su servicio el catequista desempeña un papel con las personas que acompañan la fe y es percibido por ellas como una persona de referencia que ejerce cierta forma de autoridad. Recordemos quiénes eran nuestros catequistas. Yo cuando era niño yo recuerdo hasta ahora mi catequista, ¿no? Inclusive uno de mis catequistas fue Luis que trabaja en la curia, ahí en la contabilidad, en Cotocoyao, una catequista que seguro me está viendo la hermana Rosita Franciscana. Catequistas que uno los tiene en la mente para siempre, o sea, es una referencia espiritual, moral, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado inclusive porque a veces la imagen que proyectamos es importante en los niños y en los jóvenes. Aquí está el mareo de la diapositiva para que así no se duerman. Ya estamos por terminar. Ser y saber ser con madurez humana, cristiana y conciencia misionera, Por lo tanto es necesario que ese papel se viva con el más absoluto respeto por la conciencia de la persona para evitar cualquier tipo de abuso, si ya sea de poder, de influencia económico o sexual. Esto es un tema muy delicado, ¿no? porque a veces nuestra autoridad también puede lesionar a las personas, ¿no? Por eso tenemos que tener un respeto absoluto en la conciencia de la persona y evitar cualquier tipo de abuso, sea de poder, influencia o económico o sexual. A veces hemos encontrado que hay catequistas que piden dinero, por ejemplo, ¿no? Y claro, ah, pidieron dinero y el párroco no sabe, ¿no? El párroco no sabe y el catequista pues, ¿no? Hace, digamos así, su peaje, ¿no? Y, o a veces también hay que tener cuidado porque el catequista se relaciona con niños y con jóvenes. Hay que saber quiénes son nuestros catequistas, ¿no? Y hay que cuidar a los niños y a los jóvenes, ¿no? Eso es algo que la la iglesia se ha empeñado, ¿no? En el recorrido de la formación y a través de un diálogo honesto y con la guía espiritual se les ayuda a los catequistas a identificar la forma correcta de vivir su autoridad como un verdadero servicio a los hermanos. Y el saber la formación bíblico-teológica y conocimiento de la persona y del contexto social, ¿no? Es decir, el catequista también es un maestro, que enseña la fe. La asimilación del contenido de la fe como sabiduría de la fe se lleva a cabo principalmente a través de la familiaridad con la Sagrada Escritura, fíjense. Familiaridad con la Sagrada Escritura, estudio del catecismo de la Iglesia Católica, de los catecismos de las Iglesias particulares, digamos, los libros de catequesis que tenemos, que son los seis, ¿verdad? Que aprobó la conferencia y los documentos magisteriales, ya nos va dando la pauta qué documentos tenemos que aprender. Por eso es necesario, dice, que el catequista conozca la historia de la salvación, el catecismo, los núcleos esenciales de la fe, el símbolo de fe, la liturgia, los sacramentos, la vida moral y la oración. O sea, el catecismo de la Iglesia Católica tenemos que estudiarlo, tenemos que estudiar la Sagrada Escritura y por supuesto el magisterio eclesial. Miren, todo esto se encuentra también en nuestros libros de catequesis, ¿no? Y dice el directorio que al presentar el mensaje es necesario tener cuidado en cómo hacerlo para que pueda ser aceptado y recibido positivamente. Por tanto, es necesario conciliar el carácter sintético y carigmático, la calidad narrativa del relato bíblico, un estilo catequético de los contenidos teológicos y un conocimiento de tipo apologético. Todo esto les invito, yo creo que esto será seguramente un tema importante en este curso de estudiar los libros de catequesis, cuál es el método de los libros, ¿no? Y cuál es el sentido de los libros. Fíjense que los libros de catequesis, esos seis libros, el primer libro inicia con la historia de la salvación. Los más pequeñines estudian la historia de la salvación, ¿no? Como la Biblia de niños, ¿no? Porque un niño estudia la historia de la salvación como relatos, ¿no? Cuentos, ¿no? Y es más fácil que se empape de la Sagrada Escritura, ¿no? Y luego están los dos libros de comunión y luego está el año bíblico, que es un año muy bonito porque no es un curso bíblico. El año bíblico es orar con la familia, orar con la Biblia en la familia, ¿no? Entonces, yo creo que habrá que hacer un curso sobre los libros de catequesis para entender cómo está, digamos así, estructurado los libros de catequesis, ¿no? Sigamos por el tiempo y por supuesto el catequista debe apoyarse en las ciencias humanas, debe darse especial importancia a la psicología, sociología, pedagogía, las ciencias de la educación y la comunicación. Fíjense cómo este virus ha venido a ponernos un poco de orden, o sea, en el sentido de que nos ha metido en el ámbito virtual de lleno, ¿no? Es decir, los párrocos que no estábamos familiarizados con el Facebook a Facebook, Zoom, ¿no? Charlas, o sea, es decir, hemos hecho todos un esfuerzo impresionante, ¿no? Para precisamente llegar a este mensaje del evangelio al no tener otro camino nos ha tocado empaparnos de la virtualidad. Y la formación pedagógica y metodológica, ¿no? El catequista en la dimensión del saber hacer, el catequista es capacitado para crecer como educador y comunicador. La formación pedagógica del catequista tiende a desarrollar ciertas actitudes, capacidad de diálogo interior y gratuidad, de dedicación, coherencia y ser un testigo creíble de la fe. Capacidad de comunicar el desarrollo de una mentalidad educativa, ¿no? La gestión serena de las relaciones educativas en su calidad afectiva, entrando en sintonía con el mundo interior del otro y disponiéndose a que pueda expresar sus propias emociones, la capacidad de preparar un itinerario de fe que consiste en considerar las circunstancias socioculturales, desarrollar un plan realista de acción, usar con creatividad lenguajes, técnicas y herramientas para saber evaluar. El proceso educativo es un lugar rico para el crecimiento y el diálogo, también se experimentan errores y limitaciones, requiere paciencia y dedicación. No se asusten, queridos catequistas, con todo esto que hemos dicho, porque uno dice, bueno, y todo esto tengo que yo aprender. Bueno, paciencia, el catequista debe trabajar en un estilo de comunión, además está llamado a cuidar la calidad de las relaciones y animar las dinámicas del grupo de catequesis. Y ya estamos por terminar, en honor al tiempo, tengo cinco minutos, si me da tiempo. El directorio, el capítulo cuarto termina con esto, que es importantísimo, la formación catequética de los candidatos al orden sagrado. Fíjense, la calidad de la catequesis en una comunidad depende también de los ministros ordenados que se ocupan de ella. Una adecuada formación de los futuros presbíteros y diáconos permanentes en esta área se verá luego en frutos concretos. ¿En qué frutos? Pasión por el anuncio del evangelio, capacidad de catequizar a los fieles, habilidad para dialogar con la cultura, espíritu de discernimiento, voluntad de formar y colaborar con catequistas laicos, capacidad de diseñar creativamente caminos de educación en la fe. ¿Qué sucede con nuestros seminaristas? Perdón que hago un paréntesis. Que muchas veces llegan a las parroquias y de una se convierten en coordinadores de catequesis. Y yo sí diría que tiene que haber un momento en el que tiene que ir el seminarista a aprender de los catequistas. Aprender de los niños de los jóvenes. Aprender. Porque ya no es difícil que un candidato al orden sagrado experimente esta pasión por el evangelio si no ha experimentado precisamente qué es la catequesis. No estamos para ordenar, mandar. A veces ese puede ser el peligro que desde el seminarista nos enseñan a coordinar, a ponernos al frente de las cosas. Y más bien tenemos que aprender a servir, a estar ahí, a acompañar, a escuchar. Y recomienda el directorio a los obispos, dice, se encargarán de integrar las indicaciones antes mencionadas en los proyectos formativos de sus seminaristas y candidatos para el diaconado permanente. También presentarán una especial atención a la formación catequética de los presbíteros, especialmente en el contexto de su formación permanente. Yo saludo a mis hermanos sacerdotes que están aquí en el Facebook porque estas charlas nos ayudan a todos en nuestra formación permanente. Esta atención tiene la intención de promover la actualización catequético pastoral necesaria que dará a los presbíteros un mayor y directo afianzamiento en la acción catequística que al mismo tiempo les ayuda a sentirse partícipes en la formación de los catequistas. Y por último, centros para la formación. Hay como tres tipos de centros, por ejemplo, los centros de formación básica. ¿Cuáles son? El enfoque parroquial, el interparroquial o el diocesano, que tiene la tarea de proponer una formación sistemática fundamental. Aquí puse CTPA porque es el Centro Teológico Pastoral Arquidiocesano que está haciendo un muy buen trabajo en esta armonía, digamos así, en la unidad de la arquidiócesis de Quito, con los cursos, con todo lo que nos ofrece. Pero es necesario siempre tener esta orientación arquidiocesana. Y yo sí felicito porque a través de estos medios estamos como teniendo una sola orientación, sobre todo doctrinal y pastoral. Otros centros que existen, los de especialización para responsables y animadores, pueden ser de carácter diocesano. Aquí en el Ecuador tenemos en la conferencia episcopal una plataforma virtual con los cursos de catequesis online. Ahí tienen ustedes la referencia a la página web cvirtual.es donde hay muchos que estudian. Ya lleva esta plataforma, este servicio de la conferencia lleva como ocho años formando a catequistas a nivel nacional y también internacional en estos cursos. Sí existen. Y luego pues tenemos los centros de estudios superiores para la catequesis, donde se forman digamos así los expertos en la catequética. Y termina el directorio con estas palabras. Dice los obispos deben tener especial cuidado para elegir las personas adecuadas para dirigir estos centros. Sostenernos de tal manera que nunca falten en sus respectivas diócesis los expertos en catequesis. A veces los expertos suelen liar, digamos, pero es necesario tenerlos porque hay que también formar este equipo digamos arquidiocesano y si se necesita por supuesto que se especialicen en la catequesis, no solamente sacerdotes y religiosos. Ojalá tengamos laicos especializados en catequética. Ojalá tengamos laicos y laicas también, teólogos y también que nos ayuden en esta misión pastoral. Entonces de esta manera es como termina digamos así el cuarto capítulo. Los libros que nos ayudan a formar es el directorio por supuesto, el catecismo de la iglesia católica y por supuesto la sagrada escritura. Son como nuestros libros de cabecera en los cuales tenemos que pues aprender a conocer a Jesús, buscarlo, conocerlo, encontrarlo y amarlo. Entonces, gracias por la atención. ¿Cuándo se debe un párroco decirle usted no sirve para catequista? Bueno, es verdad, el proceso formativo debe ser siempre y es bueno que existan estas inquietudes de la terminología, o sea, es importante, pero justamente es la formación de los catequistas, o sea, que no nos debe asustar, digamos, y es bueno preguntar justamente para conocer, como nos ha insistido Monseñor Alfredo, claro, digamos, en el proceso catequético debe ser integral, porque si no nos quedamos en charlas a veces que nos dan, entonces, en esta pedagogía el proceso catequético debe ser integral, y esa integralidad se entiende también en la formación del catequista en el sentido como persona, por ejemplo, te puede llegar un joven de 15 años, pero que efectivamente tiene la voluntad de ser catequista, pero no tiene todas las herramientas, un joven de 15 años está creciendo, tiene que crecer como persona, hay que acompañarlo, hay que también formarlo, ¿verdad? Y entonces, claro, ¿cuándo le puedo decir que no? Miren, el catequista siempre debe ser instrumento de comunión, ¿no? Y el otro día les cuento algo de mi catequesis en la Trinidad, no por ejemplo ni nada, sino el otro día me llama un catequista y me dice quiero hablar algo personal con usted, entonces yo le digo, mira, yo estoy ocupado, pero ¿qué será? le digo, no, es que quiero hablar el domingo a las 12, digo, oye, pero es que yo ya a las 12 tengo misa y luego termino y es que es algo importantísimo, entonces digo, oye, dime al teléfono, entonces me dice, es que voy a dejar la catequesis, entonces yo, la primera reacción en mi mente fue, bueno, pues vete, ¿no? Entonces, pero luego, digo, claro, este joven seguro tiene, inició aquí y un proceso, entonces digo, no, a ver, ya, perfecto, mira, ya, vamos a hacer un almuerzo, vamos aquí, ¿no? Entonces ya hicimos un almuerzo, pues el domingo con los demás catequistas, se despidió, que ya se gradúa, creo que hoy se graduaba, y bueno, dice, ya me graduó de ingeniero, tal, pues he estado aquí ocho años en la catequesis y les agradezco mucho y tal. me pareció una cosa noble, un joven bien, digo, no se aparta de su parroquia, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, él dice, he cumplido ya con este proceso, ¿no? Me parece algo, digamos así, de alabar, ¿no? Lo triste es a veces tener personas que son, pueden ser problemáticas, ¿no? O creen en ser catequistas como un derecho a ser catequistas, ¿no? Y si es difícil a veces decirle a alguien, oye, gracias, ¿no? Pero a veces hay que hacerlo, ¿no? Hay que decirle gracias, ¿no? Entonces, pero siempre el catequista debe ser signo de comunión, ¿no? Signo de comunión, por supuesto. Primero, muchos catequistas no entienden qué significa comunidad cristiana cuando se refiere a eso y tampoco entienden cómo esto significa para un párroco ir llevando a sus catequistas a la parroquia que va, entonces van llevando su grupo y esto ha generado mucho conflicto. Perfecto. Esto tenemos que revisar sobre todo los párrocos. Ojo, cuando hay cambio de parroquia, yo me inserto en una comunidad parroquial. El párroco se inserta en una comunidad parroquial. Yo no llevo mi comunidad, digamos así, o mis grupos, o mi gente, ¿no? Una cosa es ayudarle al párroco o al amigo sacerdote, pero el buen párroco tiene que formar gente. O sea, el buen párroco tiene que hacer de esa comunidad, tiene que salir catequistas, ministros de la comunidad, agentes de pastoral, tiene que formarlos. Y cuando se va, el mejor legado, yo sé que, por supuesto, hay que construir la iglesia, pintar, arreglar y todo, ¿no es cierto? Hay que hacer obras, por supuesto. Pero un mejor legado, un buen legado que uno deja a veces son las personas formadas, preparadas y conscientes que esa es su comunidad. Yo sí creo que es una autocrítica, debemos de revisar nosotros como párrocos, cómo es, si es que estamos injertados o insertos en una comunidad, comunidad cristiana, ¿qué es? O sea, es justamente las familias que forman esa comunidad de fe y de vida en su parroquia, ¿no? A veces en la pastoral urbana, entre las parroquias, no se nota esto, ¿no? Como que llega el párroco y dice y viene con su gente, pero en realidad más bien tiene que conocer a nuevas personas, tiene que el párroco aprender a insertarse en esa comunidad, ¿no? Y por supuesto los amigos pues seguirán siendo amigos, ¿no? Pero debemos nosotros, vuelvo a repetir, tenemos que formar personas, ¿no? Formar cristianos, ¿no? Formar jóvenes, formar familias. Hay alguien que preguntaba que si solo es necesaria la formación del catequista o la evaluación del catequista para saber su idoneidad en cuanto al servicio que va a ofrecer. Yo casi no soy muy amigo personalmente, ya el arzobispo me disculpará. Yo casi, o sea, las evaluaciones sirven, pero no es tanto, digamos, como una norma de, de, digamos, rígida, ¿no? O sea, por supuesto que hay que hacer una evaluación, a veces el catequista tú le dices, oye, tú sabes el credo, no, no sé, oye, o sea, no sabes el credo, no, o sea, o sabes el Padre Nuestro, no, no, entonces, ya, pero, digamos, sobre todo la experiencia de vida, yo pienso que cuando hay un catequista que no sabe mucho, no pasa nada, se ha sido llamado por Dios para ser catequista, y ahí la importancia del grupo de catequistas, la importancia del párroco, y la formación que tiene que llevar, hay que, pues, hay que ayudarle al catequista a crecer, que tenga su director espiritual, que tenga su confesor, no, que sea una persona de fe, pero la evaluación ayuda, pero sería triste que sea solamente la evaluación un criterio rígido, ¿no? O sea, aquí sí hay que conjugar el equilibrio, sobre todo, ¿no? Hay, hay tal vez alguna, en alguna parroquia, capaz que haya algún, alguna catequista que no sabe, inclusive ni leer, y resulta que es la persona más idónea, tal vez, de referencia moral y de su vida de fe en algún pueblo, no lo sé, ¿no? Yo sé que ahora estamos en el Zoom, y sé que muchos catequistas están sufriendo ahora, o sea, catequistas de 50, no sé, 60, yo digo 50 porque yo tengo 41, digo 50 años, tal vez están sufriendo por el Zoom, ¿no? Porque, o sea, eso del Zoom les parece, suena a chido, en cambio, en esta época, los jóvenes se están moviendo muy rápido, ¿no? Entonces, claro, nos ayuda a todas estas evaluaciones, pero sí hay que tener en cuenta la experiencia de vida también, por supuesto. que, o sea, Gracias por ver el video